Miren esta belleza que llegó a la granja, quítate Miren, ya me llegó la placa Domelipa, no, la granja 2023 Tiene imán, cada vez se actualizan más en este lugar, no lo puedo creer Estamos mirando en persona Bello ¿Me puedo subir? ¿Me das permiso? Súbete, vamos en un momento ¡Qué fuerte! Confíame, confíame, confíame Vas a ver las vacas más lindas que has visto en tu vida ¿Qué opinas de acampar con las poderosas de vecinas? Van a ser nuestra roomies ¡Ah, qué hermosas! Bueno, qué hermosa mi mamá Ya, 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 tampoco me tienes que tratar de armar Vean esa belleza, me estafaron Tienes que decir que me estafaron porque ahí no cabe ni una gallina Y esto es como tu kit de supervivencia, Gucci ¿Ves que es más amplio de lo que parece? ¡Ay, sí! ¡No puede ser! ¡Eso es apeltado! Ey, yo entendí eso Miren esta belleza que llegó a la granja, quítate ¡Miren! Ya me llegó la placa ¡Ay, mamá! Bienvenida La placa de 10 millones Antes, gracias, graciaros por todo, en serio Muchas gracias Los quiero mucho O sea, son 10 millones ¡Dios santo! ¡Admírala! ¡Tú también, admírala! ¡A ver, cállate, cállate! ¡Admírala! ¡Cállate, cállate! ¡Admírala! Bueno, viene con esto que probablemente es para limpiarla Porque brilla mucho Sí, sí, sí ¡Y miren esto! ¡Dios santo! Me besa mucho Mira esta belleza ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡No me limpa! ¿Sabes qué deberías de hacer? Limpiarte las manos Porque nada más las estás embarrando Sí, pero... Sí Muchas gracias a todos los que me apoyaron A mi mamá, a mis animales ¡Lo tenemos! ¡Lo logramos! Ahora cárgala tú ¿Pisa harto? Espérate porque sí me dobló la mano Sí, cuidado Por favor, cuidado Yo creo que si lo pones en un estante Y le pones un clavo normal Y se cae ¿Sí? Sí A ver, la tiro, a ver qué pasa No, no, no No queremos desblo Ya, ponla acá Ponla acá Ahora sí Que comience esta aventura Domelipa, nuevo en la granja 2023 3 meses después de haber venido Ah, bueno Pero esta vez vamos a conocer Me va a enseñar todo lo nuevo que hay en la granja Como más gallinas Sí Y de noche, tenebroso Y vas a conocer la poderosa Qué emoción Debes estar muy emocionada igual ¿Estás feliz jugando con Héctor? ¿Cierto que ya cambió? Sí, ¿no? Sí, ya aquí es buen Perro ¡Se sentó! ¡Guau! Te está prestando atención Ay, qué lindo ¿Quieres dar una vuelta en la poderosa? No, no, es que me la enseñes ¿No quieres dar una vuelta en la poderosa? Estás subestimando mi habilidad de conductor Adiós ¡Tiene imán! Oye Cada vez se actualiza más en este lugar No lo puedo creer Les iba a mostrar la poderosa Pero hay algo más importante ¿Qué opinas, Gloria? Ah, bueno Pero cárguela, cárguela Para que vea Cárguela, cárguela, cárguela Si se rompe Lo que sea, madre Mira, Gloria Hermosa, ¿no? Divina, papá Mira, carácter, borrena ¡Aww! ¡Ah! ¡Qué grande, mi amor! ¡Aww! ¡Qué motivo es esto! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Está muy grande en persona! Bonita, ¿no? Hermosa, linda ¡Bello! ¡Ay, cállate! ¿Puedo subir? ¿Me das permiso? ¡Súbete! ¿Vamos a algún momento? ¡Enoche! ¿Ya has manejado de noche alguna vez? ¿Vamos a ver las vacas de noche? ¡Mírate, mírate, mírate! ¡Qué fuerte! Ella está tan superabilidad De mis habilidades ¿Por qué te cuesta morirlo? Quiero estar luz Tienes el honor de montarte mi patrimonio Confíasme, 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 confíasme Vas a ver las vacas más lindas que has visto en tu vida ¿Están acá? ¿Llegamos a las vacas? Sí Es decir, fuimos a ver las vacas y no las encontramos ¡Dale like si quieres que las encontre! Vayan a seguirla, ya quiere la placa ¡Ay! ¿No quieres la placa? ¡Sí quiero! ¡Por eso! ¡Está bien querer la placa! ¡Oye! Yo la quería ¿Y las vacas? No sé Bajémonos a ver las vacas ¡Sí, están allá! ¡Palumbra! ¿Los ojos? Los ojos, ¿ves los ojos? ¡Dale la...! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué hacemos? ¡Dale like a este video! ¡Dale like, suscríbanse y todas esas cosas! ¡Sí! ¡Comenten qué otra cosa podemos hacer! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡A la 1.40 de la mañana! ¡Es la 1 y 40! ¡Es la 1 y 40! ¡Vamos a disfrutar la poderosa! ¡Aaah! Ok, bienvenida de vuelta a... ¡Las! ¡Las! ¡Dale! Tú puedes... ¡Poderosas! ¡No! ¡Empoderadas! ¡Las poderosas! Las poderosas... Había muchas cuatrimotos Me confundí Bueno, plan de hoy, increíble ¿Qué opinas de acampar con las poderosas? De vecinas De roomies No de vecinas Van a ser nuestras roomies ¿Y no te hacen nada si estás acostado? No Va a ser en su potrero No, con ellas no se puede porque las vamos a incomodar Y no vamos a incomodar a ningún animal ¡Están más grandes! ¡Ey, ey! Hay huecos ¿Sabes qué te iba a decir? ¿Qué? Quitaste la malla pero vi un TikTok que la pintaste No lo puedo creer ¡Wow! Granjeros No me lipa meté Bueno, ¿no? ¡Ey! Te sale bien ¿De verdad? Sí, te sale bien Soy como un búho, ¿no? Sí, más que todo un búho Las vas a asustar ¿Y por qué todas están en ellas? Pues están como por ahí Dispresas A ver, ¿qué? ¿Me vas a ayudar a armar esto? ¿Alguna vez has acampado al lado de gallinas en una granja en un lugar en Colombia? ¿Ves? Mis planes son diferentes La verdad es que sí me pone muy feliz estar con alguien tan creativo Ok Aquí está ¡Ay, está mojado! ¿Y los hongos hacen a las gallinas? Sí, sí, sí ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tanto de repente? ¿No te acuerdas que me habías dicho que...? Ah, sí Tú ya habías sido una granja Ok ¿Dónde hacemos esto? ¿Dónde lo armamos? Acá Mira, mira, acá Un boxing De la carpa A ver Voy a hacer esto rápido porque ya me quiero dormir O sea, para descansar Acabas de llegar de presentar unos premios Esto es así Ok Ah, pensé que se iba a armar así Ok, ya Míralo Increíble Vamos a dormir muy rico Sí, aparte las gallinas hacen pozos donde quieren Pues sí, pero Deja de que... Mira Tú te quedas mucho de la vida Pero estás en una granja en Colombia Y vas a acampar al lado de unas gallinas Sí, no, no, no Y traigo mi mochila y todo Vengo feliz Guau, que explora ahora te ves ¿Verdad? Sí Me parece como que viene el muro Sí, claro ¡Joder, pues! ¡Ya! ¡Va a armar esta cosa! Mira, mira, mira ¡Pagia! Mírate, mira, este, mira, este No lo puedo creer, ¿lo ves? Ese niño es muy inteligente Demasiado ¡Hola! Estaba tomando lo que nos está sintiendo A mí me da igual, madre Yo te amo Tomo de tus babas así, toque No, pero bebé Nos están haciendo esto muy fácil Pronto sale a mí ¡Ey! Ahí te dejo el spoiler ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah, qué hermosas! Bueno, qué hermosa mi mamá Ya, ya, ya Tampoco me tienes que tratar tan mal De repente ¡No, no, dime qué hermosas! Pero ¿Dónde me pasas a fotitos porque la puedo subir? Por favor ¿Las tomaste? ¿Las tomaste? Sí ¿Claro? No, foto, foto, foto Yo te las paso, yo te las paso Le digo a los editores que la recorten La recortan y le hacen un marco bien hermoso Ok, ya Hacer esta cosa porque Se está alargando este video Y yo lo que quiero es hacer una carpa Ok Yo quiero poner un lado Porque siento que no estoy haciendo nada Y quiero servir para algo Ok, pon esta Es difícil pero se lo Y una vez puse una casa de campaña Qué buen camarógrafo tenemos No, pero espérate, espérate Tienes que templarlo O sea, sí Más fuerte Eso, ahí O sea, ya habías acampado antes ¿Por qué me mientes? Con un martillo lo hago, no con la pata Hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú Es que yo no tengo tanta fuerza Yo no soy el gran fútbol Vale Lo bañaste A ver Partí el tubo No Ay, saco horas de fuerzas y todo Me dijiste perro a mí Y con los cruz Puedes arrastrarlo Mira Ya quedo Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora? No sé No mentiras, sí, sí Nos vemos cuando esto esté armado Transición Listo Lo logramos Vean esa belleza Lo estafaron Tienes que decir que te estafaron Porque ahí no cabe ni Una gallina Puede ser que Sí Obviamente sí O sea, a ver Es que en fotos se veía mucho más grande Y pues esto es lo que tenemos acá Y mamá la acaba de desarmar Dios santo Yo no sé cómo planeo hacer mi skin care Mira, esto es un sofá Hasta tú vas a hacer el skin care Yo me hago un sofá Bueno, puede que sí Ay ¿Se desarmó? Sí Claro que sí ¿Por qué no confías en mi trabajo? ¿Cómo voy a confiar en tu trabajo Si ya se desarmó de un lado? Me siento estafado, muchachos Esto se veía mucho más enorme ¿Qué porquería esta carpa? A ver Be quiet Wow Qué bilingüe ¿O no? Esto está terrible Ah, me pisaste Me pisaste Avísame Ok, dale Tú puedes A ver Confía en la domenipa granja Quítate, quítate Ya, me quito La clava yo desde acá ¿Dónde está? Es que mira, esto ya Ay, creo que agarré caca Sí Puede ser Hay mucha Fail Creo que ya no se sale igual Le voy a comprar una mejor carpa ¿Tú crees que me viste? A ver ¿Puede ser? Ay ¿Qué pasó? Se dañó otra vez, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿La rompiste? No Está nueva Eso no tengo que haber pasado tampoco Ven, lo desdoblo A ver ¿Crees que lo logre? Voy Míralo Lo logré Confiemos ¿Salgo y te ayudo? No Tú puedes Salgo y te ayudo Salgo y te ayudo Dale ¿Pudiste? No, lo doblé ¿Sí? Pero pues ahí quedó Ok A ver Ahora se va a desarmar Esto es tu skin care Pásame el teléfono O sea, pásame a la audiencia Que está viendo esto Y esto es como tu kit de supervivencia Gucci En una gran... Ok, sí A ver Ah, mira ¿Ves que es más amplio de lo que parece? Ah, sí No puede ser Esto es super top Ey, yo entendí eso Me voy a quitar los tenis Para no ensuciar aquí adentro Sí, bueno Yo, eh... Sí Ok Entonces, cerramos aquí Más por risa No me muevas Por los moscos Me diré Bueno, traigo unos audífonos Pero si te quiero ignorar toda la noche Ok, estos los vamos a botar A ver Traigo unos lentes para cuando amanezca Ok Un pe... Un peine Tengo dos peines O sea, traes... Wow ¿Qué es esto? ¿Una plancha? ¿Traes una plancha? ¿Quién trae una plancha? Cuando vine a acampar No, pero... En una granja colombiana con muchas gallinas Bueno, pero es que esto es lo traía ahí adentro Esto no es parte de la supervivencia Ok No, nada de esto Con nada de esto sobre... Supervi... Sobrevivimos Mira No trajimos ni algo de comer Ni nada No traje ni un espejo para... Nada Ni un espejo ¿Sabes qué traigo? ¡Eh! ¿Saben? Esto fue un regalo que le hizo su mamá Activamente Se lo pone aquí En el cabello Sí, te puse Mentira Te puse mucho Mentiras Hasta yo lo uso Es muy bueno Oye, a ver Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no tengo ni espejo Vamos con el celular A ver Ay, Dios mío Muchachos No, no vamos a sobrevivir una noche Vamos a hacer un skin care juntos Yo no sé de skin care ¿No se dice como que se está cayendo? Yo siento como que cada vez Se está cayendo más Estamos como al revés Porque yo voy a estar ahí Porque soy un poco más grande que tú Pero esta parte es más pequeña Te metiste antes por aborazado No sé qué es eso Eso te vas a hacer así en toda la cara ¿Y de qué sirve esto? Es tónico Se está cayendo la carpa Ey, cuidado Se está cayendo la carpa ¿Cómo que tónico? ¿Y para qué sirvió? ¿Será que me desmaquillo? Me da miedo Me vuelve muy fea en tu cámara Porque aquí no son filtros A ver, a ver, a ver Ya, desmaquillate Esto yo no lo hago O sea, no lo es lo del skin care O sea, me refiero a hacer esto en un camping Oye, si se está cayendo esta cosa Puede ser que sí se esté cayendo ¿Qué? Ey, ¿qué acabas? Todo es falso ¿Qué? Parece la cresta de un gallo No me esperaba eso, muchachos Yo me he hecho jabón en barra Y ahí quedó fino ¿Te pusiste el tónico? Sí Sí me lo puse, me lo puse Ellos vieron, ¿sí o no? Sí Espérate, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Ya, tranquila Confían que mi carpa quedó bien armada Confían que mi carpa quedó bien armada Me quitaron el tubo ¿Se dañó? No conozco personas más mala onda Que las que están aquí afuera, ¿eh? ¿Mis gallinas? Ah, mentira ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? Mira, ya está, cosas ya están muy horribles ¡Salte! Espérate Pues, ¡salte! Ey, ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira que hay una caca Ah, ok Ey, el niño es el que sabe hacer cosas de la granja Ey, yo sí sé hacer cosas de la granja, pero Pues quedó mal armado ¿Ya? ¿Y mi mochila? Y tu mochila que va adentro Pero ¿Se ve bien depre, no? Un poquito Bueno, actualización Lo logramos Logramos volver a armarla Una porquería No salió bien Y, pues, sí, tuve mucha ayuda también Ya tenemos sueño Pero bueno, ya Está armada Hoy, sí o sí, vamos a dormir en esa cosa que está allá Así no parezca una carpa Pero vamos a dormir ahí Vamos a un incienso o algo así Cállenla Bueno, yo voy para adentro De una Sin pensarlo A ver Ya Por favor, carpita Solo te pido que resistas Resiste Ok, ya Ah, me quito los zapatos Obvio ¿Cómo no me los quité ahorita? Qué irrespetuoso Ya, a ver Los zapatos los dejo ahí Al lado del sofá A ver Si yo quepo tú Uf Ey Quítate los zapatos, por favor Yo lo hice muy bien ¿Qué tal el contacto con la naturaleza? Increíble, ¿no? Ya se desarmó esa esquina otra vez No No, no digas nada Eso no se desarmó nada Pero está cómodo El pasto está cómodo No quiero volver a saber de ti hasta mañana Nos vemos A las ¿Qué hora nos vamos a levantar? Cuando nos levanten los gallos Yo solo espero que no me levanten ningún gallo No es para levantar los gallos Estamos en las gallinas Oye, ya tomando en cuenta todo Si está como cómodo Pues siento que estoy como acostada en caca Pues sí, también estamos acostados en caca Pero Se está disfrutando Bueno Yo encierro aquí porque Los moscos Los moscos O sea, a mí no me hacen nada Pero a ti Hay un animal aquí adentro ¿Por qué? Hay un borrego Miren Ya No te van a atacar los moscos, ¿ves? Pero están todos aquí adentro Pero no te quejes de la... Te cayó un mosco Te cayó otra vez esto No, ya no se cayó ¿Ves? Está más cómodo de lo que parece ¿O no? Sí, ¿no? Sí, no está mal Yo no lo veo mal Y el skin care Yo tengo sueño a dormir Yo me voy a poner lentes porque... Ya va a estar así ¿Ves? Qué buena técnica Hasta mañana Nos vemos tomorrow land Ya, chao Lo logramos La carpa al menos no se desarmó en la noche El que me pudo haber sido peor Pero... Pero la armé yo Entonces... Entonces todo salió muy bien Excelente, pero mira O sea, el amanecer Qué bonito, ¿no? Yo sí pienso que no pudo haber faltado... Digo, ¿qué? Faltaron unas cobijas Sí, pero... Hasta mormada amanece ¿Qué es eso? Como así como... Como gangosa Ah, ok, ya No, yo no Es que... Te faltan como defensitas ¿Por qué no están los gallos acá? Ah, ¿escuchaste eso que sonó? Fue un gallo Y el kikiriki Ah, ¿sonó? ¿No lo escuchaste? Eso fue más fake Ey, vamos a ver las gallinas A darles sus buenos días Aunque ya sean las seis y algo y... Pero acabo de aclarar que no... ¿Lo escuchaste? No, ya no... Ay, sí va a hablar, sí va a hablar ¿Viste? Pero está como enfermo, ¿no? Como que escucha como... No, no Como que amaneció... Buenos días Qué bonito No hicieron nada de ruido O yo no sentí nada de ruido También es que eran las dos de la mañana Y estábamos muy cansados, pero... Hasta ahorita es que se empezaron a escuchar los... Hasta acá Y dime si se ve la diferencia Entre lo que pinté de negro y lo que no Ah, ¿esa parte no la pintaste? ¿Esa parte no la pinté? ¿Por qué no? Para... Sí Héctor, buenos días Nos habrá acompañado toda la noche Algo mejor Puede ser Ay, nos cuidó Nos cuidó Pero bueno, ya Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Teniendo la vuelta Chao, granqueros Se acabó Espero que les haya gustado Tener a la señorita Toma Lipa De vuelta acá en la granja ¿Cómo la pasaste? Muy bien, la verdad La pasé muy bien Me gustaban mucho los mosquitos La verdad El frío Y las cobijas Mira, así vas a agarrar defensas Porque las necesitas Recuerden que si les gustó este video No olviden dar like Compartir, suscribirse Y ir a seguir Aquí A ver mi papá Que ya los 10 millones Exacto Y el niño ya me deje de tirar El caso Ya Chao, granjeros Chao, granjeros Ya Chao 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 Gracias por ver el video.